La Secretaría de la Función Pública va a dar a conocer su dictamen acerca de funcionarios que fueron contratados en Pemex y que presuntamente participaron en lo que se conoce como la estafa maestra. Les adelanto que vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso, porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas. Todos los funcionarios dieron a conocer su declaración de bienes, esa es la información que tengo, hoy me presentan un reporte y se hace transparente, es decir, se va a poner la declaración de bienes en la página que corresponde a la función pública, en todos los casos. Se va a transparentar también la nómina del gobierno, completa, de todo el gobierno. ¡Gracias!